breve debate damas y caballeros sobre los sobre los nuevos iconos de los objetos mi pregunta es, por favor, tenéis dos opciones ¿están bien o no tienes ni puto gusto? ¿están bien o no tienes ni puto gusto? a mí la mayoría me gustan voy a decir, no tienes ni puto gusto porque me suena mal decir están bien literal, ferdos ¿cómo que es tan mal de decir están bien? hay que quejarse yo creo que están bien son feardos, pero es que el problema no es que sean feardos, es que el problema es que son demasiado complejos que están hablando de más, cortalos, que están hablando de más venga, empezamos, que tanta tontería tanta tontería aquí con la gente venga no, 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 no go, go, go no go, go Gracias por ver el video. Acabo de leer. ¿Se sabe si se va a hablar en FullHP de que la Xbox Series X empiezan a echar humo cuando llevas un rato jugando? Es lo que le pasa a Quentin. Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a Supermaníacos, el programa de los e-deportes en donde hoy estamos de alegría porque hoy ha salido un juego nuevo, un juego bonito, un juego lleno de posibilidades que cuando lo estás jugando te dan ganas de seguir jugando. Algo que no se puede comentar de forma normal. Entonces, enhorabuena a todos por el lanzamiento de League of Legends, un juego en donde tus decisiones importan. Por lo menos hoy. Por lo menos hoy porque yo soy el único que tiene... ¿Es fake lo del Xbox? Ya lo sé, ya sé que es fake. Hombre, eso no faltaba. Oye, una pregunta. ¿Soy el único que piensa que la temporada está muy bien? ¿Está todo roto? ¿Todo va a estar roto? ¿Todo el mundo va a estar contento de que todo esté roto? Porque más o menos van a poder hacer cosas. Y que lo van a nerfear. Bueno, a ver... Y que lo van a nerfear. Pregunta, pregunta. Y que lo van a nerfear todo hasta que sea como la temporada anterior donde para matar a cualquier cosa tenías que disparar 50 cosas. El primero va a hacer que lo van a nerfear después de que empiece la season. ¿Verdad? A mí no, no. A mitad del split de primavera lo van a tener. O a mitad. Sí, 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 sí. Como siempre. No, hombre, no. Puede pasar esto. Creo que la temporada ahora está de puta madre. Creo que vas a tener que tomar decisiones para enfrentarte contra este y contra lo otro. Y creo que Riot va a venir y lo va a decir. Nada, nada. Le quitamos poder a todo. Le quitamos poder a todo. Es que es verdad. Spoiler. A ver, os lo quiero recordar. No está relacionado con Riot. Pero si un equipo de balance lo único que hace prácticamente es nerfear, es la opción cobarde de balance. ¿Vale? No relacionado con Riot. Pero yo os lo cuento. Es la opción del vago. Una vez dicho eso... Hablando de vagos, Blob, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Es que me ha venido bien. No, en realidad... Hasta los cojones de ti, Juster. Hasta los cojones y sin mutear de las camps. ¡Toma! ¡Toma! ¿Estoy muteado? No, no, no. No estás muteado. Yo te he muteado personalmente. Ah, vale, no. Es que ahora me han metido un botón nuevo en el OBS Ninja que es de no escucharos a vosotros. En plan, de mutear el speaker. Entonces le he dado ahí. Me equivoco. Estoy escuchando las excusas. ¡Muy bien, my bad! ¡Muy bad! ¡Muy bad! ¡Muy bad! ¡Muy bad! Oye, 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 oye. Oye, oye. Está bien la miniatura de los objetos de AP, ¿no? ¡Sacadita! 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 ¡Muy bien! Retiro lo dicho por lo menos durante cinco segundos. ¿Qué tal, Blob? Ahora un poco mejor, la verdad. Me siento reconfortado por tus palabras. Y usted, lo único que no me reconforto por tus palabras es que pienses que los objetos nuevos son bonitos porque son bastante feos, la verdad. Pero, pero, ¿quién, quién, quién, quién? ¿Quién te ha preguntado? También está por aquí. Tú en el preprograma, Bobo. Gax, Gax, ¿qué tal estás, Gax? Muy bien. Vengo de hacer streaming y, sinceramente, la season pinta bien, pero como no nerféen, dejo el juego. Ahí lo dejo. Pero, ¿qué vas a dejar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Trabajar de verdad? Venga, hombre. Hablando de gente que no trabaja de verdad. Widowmaker, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Aquí podíamos pillar todos, ¿eh? Literal. Muy burlado. Widowmaker, ¿qué tal qué haces? Habla un poco de los ítems. ¿Quién? Pero, pero… Ah, bueno, por cierto, Widowmaker, si pensáis que tiene la voz un poquito así adormilada, es que se ha levantado a la una de la tarde, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. Pero también es su voz de bobo de siempre. Eh… Sí, por lo que sea. Sí, 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 sí. A la una me he levantado. Alguien que no es bobo, que es lo contrario a bobo, es tu, Ad amarillo. ¡Ay, mira tú! ¡Bien! Me ha tocado algo bueno hoy, eh. ¡Ay! Sí, siempre te toca algo bueno, tío. ¡Bien! ¡Qué desagradable! ¿Qué te pasa? Señor, ¿por qué será? ¿Por qué será, Bloop? ¿Por qué será? Ah, me voy a apagar. Bueno, un poco quiteado, eh. Todavía… Yo todavía no tengo mi X-boss. ¿Todavía no la tienes? Bueno, bueno, ha visto… No, 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 me pone ahí en reparto, pero llega con retraso. Me pone, ah, bueno, vale. Bueno, Toad, visto lo visto, tú ya te compraste una aerofreidora de esas, que básicamente es la X-boss. Que eso es fake, hombre. Sería increíble. ¿Os imagináis que es verdad y según la pongo empieza a echar humo? Si te puedes hacer ahí… Te puedes tomar ahí unos… Grabo un vídeo y a por los likes. Y luego también ha venido, porque vamos a hablar hoy de ítems, y ha dicho, me voy. Y yo, pues vente, es el señor Miyu. 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 ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Miyu? Buenas tardes. Oye, yo te he visto desde muy primera hora probando la vaina. Cuéntame en una frase y nos vamos al sumario. No nos vamos al sumario. Claro que te lo he mandado, te lo he dicho antes. ¿Al correo? Se complica, gente. Dificultades técnicas. Se complica, se complica. En tres frases. ¿Qué te ha parecido la… A ver aún. Confuso. Confuso, aún queda mucho por probar, y los asesinos están turbo. Y los asesinos… Ya os dije yo que los asesinos están turbo broken. Es que no me hacéis caso. Bueno, nos vamos ya al sumario. Pues ya está. ¡SUMARIO! 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 Algún día tendremos que responder a la pregunta de si se tiene que pensar. ¡SUMARIO! En el programa de hoy vamos a hablar de la pretemporada de la Liga de las Leyendas. Amigos, que ya sabéis que empieza hoy con todos estos ítemardos nuevos. Y tenemos que hablar, tenemos que comentarlo, tenemos que ver de qué va la cosa. Mejores ítems y builds recomendadas. Vamos a hacer un poquito un experimento. Vamos a hacer una tier list y luego nos vamos a meter en LOLshop.gg a experimentar un poquito sobre la vaina. A ver qué pasa, porque yo sé que muchos de vosotros podéis tener dudas. Y también de otras noticias como que Poe se va a TSM, como habíamos, no lo habíamos dicho. Y las palabras de Ocelote en el día de ayer y en el día de hoy, en las dos. De hecho, no vamos a ver las de ayer, vamos a ver las de ayer, las de ayer no mucho. Y si nos da tiempo, problemas en la jornada de la Liga Rúnica. Como siempre, gracias a nuestros queridos patrocinadores, es decir, la gente de Instant Gaming, NVIDIA, la gente de Rockstar. Y también gracias a todos vosotros, aunque sí que es cierto que vuestro apoyo, vuestras suscripciones y demás, os pueden dar, os pueden poner de la mano una PlayStation 5. PlayStation 5, todos los que estáis suscritos, entráis en el sorteo de una PlayStation 5. De aquí a lo que queda de mes, tenéis 19 días. Y las palomitas, creo que vuelven mañana o pasado, no me acuerdo. A mí no me han llegado aún, qué raro. Es lo que hay, te fastidias. Entonces, gracias a todos vosotros, todos los que estáis por aquí. Y voy a dar nombres, voy a dar nombres. MarsmellowFanboy, se ha suscrito también. Angeliti16. Ispos Turita. Kik Sam. Senryu. Esloci11. Ser Bizcochito. Kineman. Kaiser. CCT95. Milanesax. Chinagab. Oscar C8T. Rubén J97. Rausa93. Gracias a todos. Hoy no hay exclusiva. Hoy no hay exclusiva. Jacob Wolf acaba de decir que Vander se va a Misfits. Es verdad. Pero hay una cosa que quiero comentar. ¿Puedo alegrarme por esta noticia o no? Antes, sí, sí, claro. Yo tengo un poco más de info, luego os cuento. Yo hay una cosa que sí que quiero comentar y para esto voy a necesitar la colaboración, por supuesto, de Blob. Según Jacob Wolf, ayer dijo… Buenas tardes, Blob. Buenas tardes, Blob. Lo primero de todo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que lo que quería comentar Blob, aparte de las buenas tardes, por supuesto… Por supuesto, buenas tardes. Buenas tardes, Blob. Quería comentar, quería comentar delante de todos vosotros que Cersei se va con Guilloto según Jacob Wolf. ¿Qué dices, tío? Bueno, según Jacob Wolf, mis cojones, que lo saqué primero yo, ¿eh? Lo sacamos nosotros también. Por favor, gracias. Un respeto. Por favor, puedes continuar. Vamos a estar durante dos minutos. Voy a poner el cronómetro. Voy, 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 voy. Un momento, un momento. Cronómetro, cronómetro. Empieza el cronómetro. Espera, ¿puedes repetir la noticia? Cersei se iría a Immortals con Guilloto. ¿Pero qué dices, tío? Deja de mentir a tu audiencia, tío, en tu puto programa. No me jodas, tío. Mira, yo lo que te puedo decir… ¡Cállate, tío! ¡Cállate! No, no, Cersei, Cersei, tomátela, Cersei. ¡Tómatela! Tomátela, Cersei. Mira, yo lo que te puedo decir es que teníamos seis o siete junglas, pero nosotros hemos firmado Botluck, tío. A Botluck. ¡Hemos firmado Botluck! ¡Claro! Es que eres bobo, ¿sabes? Tenemos buena relación con Cersei. Tenemos buena relación con Cersei. ¿Eh, Blob? ¿Eh, Blob? Tenemos, sí, tenemos buena relación con Cersei. No seas bobo, Blob. Blob, no seas bobo. Tenemos buena relación con Cersei, pero nosotros hemos firmado Botluck, ¿sabes, tío? Que pareces bobo, tío. Claro, claro que tenemos en consideración a Cersei como tenemos en consideración a muchos. Claro, Blob, claro, Blob, tío. Claro, Blob. No seas bobo, tío. Filipocha y usted eres filipocha. No seas bobo, tío. No seas bobo, no seas bobo. Y usted, tío, pareces bobo, tío. Déjame tirar a la gente de tu programa, tío. ¡Tómatela! 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 Suficiente, un minuto. ¿Estaba bien? Suficiente. Podemos continuar. Podemos continuar el programa. Madre mía. Madre mía. Podemos... Ha sido terrible, ¿eh? Esto ha sido peor que un chiste de mellado. Ha durado un poco más de lo que tocaba, ¿eh? No, no, no. Sí, un poco. Pues como sabéis, como sabéis, se nos firmaba Botluck. En principio... Pone uno en el chat, echo de menos a mellado. Sí, es que... Bueno, en principio iba a durar... Este punto ya... En principio iba a durar cinco minutos, ¿eh? Ha empezado muy bien, pero luego ya... La verdad es que Juste, más que Guilloto, parecía Armut, ¿eh? Un poco turco ahí. Parecía Apu. De Chien. Es verdad. Como si queréis por este camino, me pongo a abrir unos sobres de Pokémon. Como Juste con la... Ah, yo estoy jugando a NBA. Pero ¿hay alguien que esté atento a este programa? Yo, yo, yo. Yo estoy atento a lo que dices. Lo que pasa es que... Atento a la imitación, bueno, pues lo siento mucho que quiera que te diga, ¿no? O sea, para escuchar el chiste, me voy al auténtico glú del chiste, ¿vale? Vámonos al tema, como siempre. ¿Al Discord, Jaime Mellado? Y vamos al tema. Así en plan rápido. Por lo que sea. Vamos a hacer una tier list de... ¿Quieres dejar de abrir sobre esto, Ad? Ya, ya, ya. No, coño, que era un celo que se lo he quitado, que estaban ahí pegados. No sé por qué me vienen ahí con mi celo. Mira esta mierda, por favor. ¿Qué es esto, tío? Lista provisional del día uno de tier list de los objetos míticos. ¿Vale? Ya sé... Quiero que quede claro que ya sé perfectamente que es el día uno, que van a nerfear cosas, que mañana descubriremos builds rotas, que habrá bugs, que a lo mejor esta noche meten un hotfix. Yo lo sé. Pero para explicar mejor las cosas, lo vamos a hacer muy sencillo. Primero, vamos a explicar un poquito los cambios generales. Luego, nos vamos a ir a hacer una tier list de los objetos míticos. Y luego vamos a hacer unas builds sugeridas. A medida que lo veamos necesario, iremos explicando distintas cosas. ¿Vale? Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces explicando cuáles son las cosas que van a cambiar en el juego. Para empezar, los ítems, prácticamente estaban ahí un poquito en conjunto todos, y ahora se van a dividir en 10. Tenemos los objetos iniciales, los objetos básicos, que los básicos construyen objetos épicos, los épicos construyen objetos o legendarios o míticos. Los objetos legendarios son muy parecidos a los objetos completados que tenemos, a que teníamos hasta ahora en League of Legends, y los objetos míticos son únicos porque solo te puedes construir uno de ellos. No te puedes construir más de un objeto mítico en tu campeón. Tienen pasivas o activas, o las dos cosas que están bastante correctas, y tienen una pasiva que se llama pasiva mítica, que es por cada otro objeto completado que tengas, te dan una estadística extra. Hay algunos ítems místicos que te dan AP, otros que te dan velocidad de ataque, otros que te dan penetración mágica, penetración de armadura, ability haste, cositas del estilo. ¿Vale? Hablando de ability haste, ahora mismo ha cambiado el CDR, el CDR deja de existir, y vamos a tener una cosa, que es el ability haste, que va a explicar, Quentin ha dicho que lo iba a explicar, pero lo único que os quiero decir... Voy a intentar mucho mejor con tu ejemplo. Lo único que quiero decir, lo único que quiero decir, es que... Es verdad. Si tú entras en el juego, y te vas comprando ability haste, te dice, 50 de ability haste equivalen a 40 de CDR. ¿Vale? O sea, que no os preocupéis, que lo vais... No te van a poner... Tienes 50 de ability haste. Que en español se llama velocidad de habilidades. Velocidad de habilidades. Muy buen detalle, por cierto. Muchas gracias, también por la habilidad. Pero que no os vais a perder, porque tenéis el porcentaje de lo que era antes. Alejandro Cotrina, explica qué es el ability haste. Normalicemos, no traducir los cosas de luz. El ability haste es la nueva forma de denominar a la reducción de lanzamiento en las habilidades. Al igual que antes existía el cooldown, ahora existe el ability haste. Lo más importante de todo esto es que entendamos todos, y yo el primero, que no escala de forma lineal. Y como bien ha dicho Juster, dentro del juego hay un ratio donde te garantiza qué cooldown vas a tener en cuanto a ability haste. Y poco más, no sé. Que va a ir tiempo a tiempo, porque también lo que va a cambiar es un poco cómo van a distribuirse los objetos. Pero bueno, esto ya profundizaremos más adelante. Ya, no os preocupéis, ¿vale? Los ítems han cambiado muchos. No vamos a ver las notas del parche uno a uno. Han cambiado. Han añadido un montón de objetos. Han reworkado otro montón de objetos. Han cambiado las estadísticas de otro montón de objetos. Han cambiado bastantes campeones. Han cambiado... Le han dado maná a otros campeones. Maná y regeneración de maná. Han cambiado muchas cosas del juego. No vamos a hacer una lectura de las notas del parche, porque lo ha hecho todo el mundo y es una locura. ¿Vale? Es que no, no. Ahí sí que no acabamos a las cuatro y media. Quiero que quede claro... Sube el PowerPoint nuevo. Claro que los objetos míticos, ¿vale? Los objetos míticos están separados por clases y prácticamente las estadísticas son semejantes. A lo mejor hay uno, el objeto de... Por decir un ejemplo, el objeto de AP, a lo mejor te da penetración mágica, ability haste y AP, ¿vale? Pues a lo mejor hay otro objeto de AP que te da lo mismo, pero te da un poco más de una cosa que de otra. Hay uno que a lo mejor no te da ability haste, pero te da maná. Las estadísticas son muy semejantes. La diferencia, una vez más, es la pasiva. Y es lo que nos vamos a fijar aquí. Y otra cosa muy importante es el cambio a la tienda. Y es lo primero que os voy a preguntar. El cambio a la tienda, ¿qué os parece? A mí me parece... Maravilloso. Tiene cosas buenas y cosas malas, creo, ¿eh? Como por ejemplo... ¿Pero cómo que cosas malas? A mí lo de que los wards, por ejemplo, no salgan en la parte central, como hasta ahora... Pero eso tú lo puedes ir cambiando también, ¿eh? No, eso no lo puedes cambiar. O sea, me refiero, tienes ya tus builds estas... Y te saldrá lo que te has puesto, ¿no? O sea, a mí me gustaría que, por ejemplo, los wards salieran al lado de los starters, igual que antes. Luego, el tema del inventario me parece que es demasiado pequeño. El que sale ahí a la izquierda. Y luego el tema de las botas, imagino que es cuestión de acostumbrarse, pero tampoco me convence del todo. Más opiniones. ¿Qué opinas de la tienda? El resto está bien. Yo creo que es mejor, pero hay que acostumbrarse. O sea, a mí me da la sensación... Me recuerdo al haber empezado a usar la tienda nueva y esta, me da la sensación como un poco... No sé si habéis visto algún pro y demás cuando se pone a jugar al counter, que compra todo a toda hostia, ¿sabes? Sí, porque se sabe todo lo que... Me da la sensación que ahora mismo aquí, ¿sabes? En el momento que me acostumbre, voy a ser capaz de comprar todo a toda hostia. Que en la anterior tienda no lo hacías ni de coña. No se podía. Cax. Yo creo que la tienda es un upgrade. Nos tenemos que acostumbrar a los spots, pero lo que no me gusta es lo de recomendados. O sea, lo que te pone de... Este ítem es bueno contra tal, bueno contra cual. Eso a mí no me gusta, porque creo que hay errores en eso. Yo también creo que hay errores. Pero lo que a mí me gusta mucho es... Yo eso ni me lo he mirado. Ya, yo tampoco. Pero tenéis que pensar que la tienda no está hecha para vosotros, que os habéis el juego de memoria. Está hecha para Juste. Claro. Que Juste entre y entienda, pues... Alejandro Cotrina, después de todas las palabras de amabilidad que yo le suelto a Alejandro Cotrina. No, 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 no. Hoy me has dicho... Hoy me has dicho... Parece que acabas de decir... La tienda está hecha para mongolitos, como Juste, señores mayores... Después de prácticamente... A ver, podría haber dicho Bloch o para mí mismo. Alejandro Cotrina le suelto palabras amables y a Bloch prácticamente le digo que es hijo no deseado y me da el palo Alejandro Cotrina. No puede ser. Ya, en verdad... Eres bastante viejo y calvo, ¿eh? Usted te lo tenía que escribir. Es que hay una diferencia y es que Bloch tiene que mantener las formas por salario. Yo no, de momento. Eso también es verdad. Vamos a ver, vamos a continuar, ¿vale? A mí lo tienda, lo que me va a gustar cuando pase el tiempo es, sobre todo para la gente que juega a LoL normal, lo de popular. Ya sabéis que ahora hay una cosa que te salen los objetos más populares que más se hace la gente y que se va actualizando a medida que pasa el tiempo. A mí eso me parece una maravilla porque vas a ver lo que más se hace la gente si tener que entrar en 50 páginas diferentes. Y eso a mí me parece la repolla, la verdad. La tienda en general me parece un acierto y ahora nos vamos a ir con los ítems. Si no me fallo la memoria creo que hay 23 objetos míticos, ¿puede ser? ¿22, Edel? No sé. ¿22 o 23? Creo que en la tier list hay 23, ¿vale? Ah, bueno. 23. A lo mejor me he colado, ¿eh? Pero creo que hay 23. Está el ítem de Mersport Maniac. Así que vamos a ir haciendo. Me olvidaba de la S. En el tier S no importa. Esto como no es importante recordemos tier list día uno de objetos míticos. Los objetos míticos que hay una pregunta que yo me tengo que hacer, ¿vale? Para tener un poquito de... Vamos a ir dando un poquito de pistas, de cosas así graciosas. Mientras vamos preparando el tier list, una cosita importante. Si sois supports, el objeto de support completo os cuenta como un objeto legendario. Por lo tanto, os da un stack de la pasiva mítica. Solo legendario. ¿Queda claro? Y luego vamos a... Bueno, vamos a ver un poquito esta vaina. En la S vamos a poner lo que queremos que está gigabroken y en la A lo que está broken pero se puede sustituir por otro objeto mítico. ¿Vale? De la misma... Broken pero sin el giga, ¿no? ¿Vale? Broken pero no mucho. Broken pero se puede sustituir. Por ejemplo, mira, vamos a empezar con los objetos de AD. Control, ¿Ves que hay como uno que son como unos arpones? Unos arpones raros. El kraken. ¿Vale? Estos tres de aquí. ¿Vale? ¿La base? Claro, los podías haber puesto en orden, ¿no? Es que no sé esto cómo se pone. Van en support, support. Si los arrastras... Miopía lo que sale en el ordenador de Yustet. ¿Lo ves o no? Mira, te lo hago más grande. Es que lo tenías que haber puesto en orden antes. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves o no? S. ¿Este? S. Y abajo, uno, dos, tres, cuatro, S. Preguntan que ¿cuándo son las prácticas? Claro, en teoría está bien. Ahora, enseña eso que lo vea la gente. Enseñame. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos estos tres objetos. ¿Tienes eso en ítems nivel leg? Estos tres objetos que son de ADKR. ¿Vale? No vamos a explicar las estadísticas porque da bastante pereza. ¿Vale? Son muy parecidas las estadísticas. Las estadísticas son muy parecidas. Ya lo hemos dicho. Pero para mí, corregidme si me equivoco, el más roto de los tres creo que es el Kraken. El Kraken lo que te da es la pasiva de Vayne. En mi opinión también. Tienes la pasiva de Vayne. Es decir, cuando haces tres golpes El tercer auto el tercer auto hace daño verdadero. Pero es una toña que es flipas. Hace bimbazo. ¿Vale? Hace daño verdadero. O sea, todos los ADKR se pueden comprar. No, no. El mágico, ¿no? Es el verdadero. Es true damage. Es true damage. Es true damage. 80 a los 100%. El verdadero adicional. Como se diría en Puerto Rico el verdadero daño. Entonces yo, este lo pondría en tier A. No sé. Yo lo pondría en S. Puede ser S. Puede ser S. ¿Tú lo pondrías en S? Pero tan obligatorio es. No. A ver, el tema está en que si todo estuviera bien todo sería S. Pero es que este es el mejor entonces será S, ¿no? Partiendo de la base de que está casi todo roto, por así decirlo. O sea, en un universo en el que los ítems están rotos este destaca. Entonces, y el S. Ya está. Claro. Yo estoy contuado en ese argumento. Vale. Este lo que hace es eso. El Kraken... Se lo van a hacer casi todos los ADKRs. El Kraken hace... No, no, no. Todos, todos, no. No, no, no. El DAS tira mucho, ¿eh? El problema es que estamos hablando de que los ítems de ADC son muy situacionales y son tres distintos que cada uno aporta cosas distintas para tres campiones totalmente distintas. ¿Qué hacen los otros? ¿Qué hacen los otros? Este es el más general, ¿no? Este es el que más te maximiza el daño. Los otros son más orientados a... Más de utilidad, por así decirlo, sí. Supervivencia, básicamente. Yo creo que en circunstancias, entre comillas... O sea, esto es con lo que más puedes carrilear realmente. Sí, nos tenemos que poner a pensar. Yo creo que si me tengo que poner a pensar en lo que va a ser más efectivo en un número 100 de partidas, yo creo que el Kraken sería lo primero, ¿vale? Sí. Luego tenemos los otros dos ítems. Tenemos el arco escudo, ¿vale? Que es el rojo. El arco escudo, ¿qué hace? Tienes un esterac y te da además... Bueno, creo que... No sé si el esterac te da vaya robo de vida, pero tienes un esterac. Es decir, cuando te baja la vida por menos del 30%, ganas un escudo. Ganas un escudo bastante guapo, ¿vale? Y te da robo de vida extra durante varios segundos. Este, ¿en qué circunstancia está? Pues en el caso en el que el enemigo crees que te puede saltar encima, pero no te puede meter un super CC o lo que sea, ¿vale? En el que si tuvieras un poquito más de resistencia, podrías salir de la situación, ¿vale? Si tienes un dash, yo creo que si tienes un dash y el equipo contrario te puede bustear y demás, yo creo que te pillas el arco escudo, te hacen daño, pero tú te echas para atrás, te vas recuperando y punto. Y luego está el otro objeto, ¿vale? Ahora me corregís si queréis. Ahora me corregís si queréis. Y luego está el tercer objeto, que es el arco, que yo también lo pondría en el Tierra, que es el dash. Con este objeto tienes un dash, creo que, no sé si era cada 20 segundos, no me acuerdo. Tienes un dash cada muy poco tiempo, ¿vale? 90. Ah, 90, vale, perdón, perdón. 20 segundos creo que es el ítem de los Bruisers. El caso, tienes el dash, tienes el arco escudo y luego tienes daño extra, daño verdadero, que eso me parece una maravilla, ¿vale? Estas son las tres que tienes. ¿Lo dejaríais así? Ese y luego los otros dos en A. Es que hay una cosa con la que a lo mejor no estamos contando y es que haciendo una tier list de objetos a día de hoy, hay que tener en cuenta que a día de hoy, 11 del 11, los asesinos están hasta las putas cejas. Con lo cual, el rojo, que no me acuerdo ahora mismo el nombre en español, la verdad, es bastante, tiene bastante valor, en mi opinión. A ver, a día de hoy, a día de hoy, cuando llevamos un día de la Precision, no lo creo, ¿eh? Vale que están viendo los asesinos, pero no quiere decir que estén ya... Los asesinos están hasta las putas cejas, ¿eh? Para mí, el del escuro es el peor de los tres con margen, pero bueno. Más uno. Yo también opino, porque además, que te dé la life steal pero que sea solo durante ocho segundos y que no se mantenga, me da igual. No, pero es verdad que tiene su propia life steal. Pero digo, la pasiva, la pasiva no tiene profit, es como un Phantom Dancer, al fin y al cabo. A mí me parece el más pocho con diferencia y el mejor... Es que... A ver, esta final, evidentemente, depende de la partida, depende de lo que tenga al delante, que yo creo que es algo que Rayo considera muy bien. Para mí, el mejor en general es el Kraken. Lo que pasa es que el del dash, el del dash y el quality of life yo lo valoro mucho. A mí el del dash me gusta más toda la vida, pero bueno, cada uno ya... Sí, sí, por eso, por eso, que es que es debatible. Pero el peor de hacer escudo con bastante diferencia para mí. Y, ¿tú qué piensas? Normalmente, si te pueden matar, te van a hacer overkill, te van a hacer overkill de bastante, de hecho. Y aquí depende de la partida, porque yo, contra los adhesas que me han estompeado esta mañana, todos han ido con el inmortal, ¿eh? Realmente, por eso me sorprende. Sí, yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo, exacto, que ahora, a principio de season y demás, que todo está como sobretuneado y tal, que el escudo este que te garantiza y demás, creo que te da bastante bien. Y luego, además, la pasiva esta, entre el 5 de ataque y luego 50 de vida, que a lo tonto, cuando va full build y tal, el bicho pilla a 400, bueno, 200, 300 más de vida extra, ¿sabes? Hombre, yo tené en cuenta que lo que hice es verdad. Sí, por eso, no sé. Acabo de pensar que es el único ítem, entre comillas, que da, o sea, no existían ítems que daban crítico y life steal, ¿no? O sea, es el único ítem que existe ahora mismo, o sea, es la primera vez que sacan un ítem que era crítico y life steal. Antes no había, antes no había. Claro, entonces, yo lo había pensado, pero esto está muy bien, en verdad, sí. Es que como es la garantía segura, ¿sabes? Te da escudo, te da D, te da attack speed, te da crítico, te da life steal, te hace la merienda y la cena, ¿no? Sí, claro. Muy completito, ¿no? Es muy completo. Ah, la tranquilidad ya lo da, vale, vale, sí. ¿Pondríais el arco escudo por encima del Kraken? No sé, a mí me faltan unos días, a mí aún. Para mí no, para mí el Kraken es mejor y el… Millu, tú no te preocupes, esto es impresiones de au. Eh, ok. Sí, si no recibe daño pues obviamente el Kraken va a ser la hostia, claro, Pero si se come una ulti de Belkoth, el Kraken no hace una mierda y el Sheldon, pues me jode. Oye, si consideráis que los dos ítems son ese y que el dash es… Yo creo que puede ser así, yo creo que puede ser ese los dos. no sé. A mí me parece que el del dash es el peor de los tres, que bueno, decir peor, teniendo en cuenta que los tres están bastante guapos, tampoco es decir… Es que yo creo que es el mejor, de los tres. Pues yo creo que el Kraken, en verdad, como dos tanques en el equipo enemigo y viendo el meta, no creo que haya muchos tanques en el meta. O sea que… A lo mejor el ítem acaba siendo el más posseo de los tres, eh. Vamos a dejar de prueba así. Yo lo pondría de primero. A mí la parte buena es que los tres son muy diferentes. Creo que esto está muy bien. Y os digo por qué para mí el Kraken es el mejor con diferencia, que ya podéis estar de acuerdo, ¿no? Es para AD carries. Los AD carries te dan en spiquear muchísimo y con eso spiqueas en dos y con el resto no. Quizá con el del dash por el daño que te da rollo producto cinturón. Pero estamos pensando en que el AD carry tiene que sobrevivir, lo que tiene que hacer es matar. Antes de continuar con los ítems, yo tengo otra pregunta que haceros a vosotros, sobre todo… Se la voy a hacer a Miju. Miju, ¿un objeto legendario y luego el mítico o un mítico y luego un legendario? Depende. Es que depende de lo que tengas delante y demás. Yo, de momento, he estado probando tirar primero por el mítico. Pero… ¿Y la sensación es gratificante? Sí, bueno. Alguna partida mejor que otra, no sé. La pregunta es porque si tú te construyes el mítico pero no tienes ningún objeto legendario, la pasiva mítica… La pasiva no sirve de nada. Pero si te compras primero un objeto legendario y luego te compras un mítico, ya tienes una carga de la pasiva. Sí, pero te das cuenta de que es el mismo oro hacer legendario luego mítico. Ahí está el tema. No es el mismo oro. Digamos que la pasiva… Ah, no es el mismo oro. En caso de los ADFs… En stats, no. En stats no es el mismo. Pero el tema está en que tú consideras que la pasiva la completas cuando tienes un legendario pero necesitas el mítico y para hacerte el legendario tienes que tener el mítico. Sí, pero Alejandro… Realmente lo único que te debería marcar… El beneficio de la pasiva lo vas a obtener al mismo momento en las dos ocasiones. El tema está en qué objeto es más eficiente en términos de oro. Yo ahí creo que es el mítico. Pero yo sinceramente… Pero no por la pasiva sino por el objeto en sí. Eso es. De ADCs, el único ítem que me haría de primer ítem es el Shirlbow. El único. Los demás, de primeros no me lo haya ninguno. Son una locura. Es que… Es eso, o sea, si son campeones que usan tipo Manamune, tipo Arcángel y tal, pues igual sí que reentrecerte el legendario primero, pero estoy de acuerdo en que el mítico es o primero o segundo cien por cien. Nunca me lo haría de tercero. Nunca, nunca. Ah, no, pero es… Yo creo que el debate es o primero o segundo. Es primero o segundo. Sí, el debate es primero o segundo. Vamos a continuar, vamos a continuar, ¿vale? Que tenemos más objetos por aquí. Nos vamos a ir a los tres de asesino. Vamos a ir a Eclipse, ¿vale? Vamos a ir a Eclipse, que es la hoja. Agua, para la detalle ya, la verdad. Vamos a ir a Eclipse, ¿vale? ¿Qué pensáis de este objeto? ¿Es para asesinos? ¿Es para campeones que están más enfocados al reenectón y tal? Ya sabemos que Eclipse estaba tan roto en el PBE que lo tuvieron que cambiar porque estaba en el Broke y, como dato, hace daño por vida máxima. O sea, que me estás… Me estás diciendo que el Eclipse estaba más roto en el PBE. Sí, sí, bastante más. En el PBE estaba más roto. Hacía el doble de daño. Hacía el doble de daño. ¿Qué dices? Literal, literal. Pero si toda la gente que me he encontrado hoy se ha arrosado esta mierda. Toda la… Pero es este objeto, ¿no? Sí, es este objeto. Sigue siendo tier S, ¿no? La mentalidad está rotísima. Por supuesto que es eso. Es tier S, pero… Ahí no hay debate. En el PBE tier S+, yo qué sé. Para asesinos, por si tenéis dudas, para asesinos, este ítem está súper roto. ¿Por qué? Porque hace daño por vida máxima cada pocos segundos. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Vale? O sea, si tenéis… 16% de vida máxima… Y para algunos Bruiser en top también. Para Bruiser en top. Y para los asesinos, este ítem no tiene sentido. Os explico lo que hace siguiente. Te da velocidad de movimiento, daño, letalidad, luego te da también… Un escuro. 4% de penetración de armadura para los ítems legendarios. te… Lo que dice el omnibump, te hace la merienda también. El omnibump te da. O sea, el omnibump es una de las estadísticas más rotas que hay en el LoL ahora. Life skill y sución de hechizo a la vez. Si me equivoco, ¿no? Y lo que dice Cardenete también por el chat, esto para la Sena también entra bastante fresco. Pero lo que quiero decir, este ítem es para todos los laners, nada más, ¿eh? O sea, para la jungla no creo que este ítem sea suficientemente bueno. Dice uno, pero hace más daño que… Hace más daño que ella cuando me dejó el mismo, el mismo. Hace el mismo. Hace el mismo. Hace el mismo. Hace el mismo más. Luego tenemos, luego tenemos el Dractar y luego tenemos el otro objeto de asesino que la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llama el otro objeto. La garra de merodeador. Sprawler's Cloud, la garra de merodeador. A mí la garra de merodeador. Joder, es que vaya nombre este. Me parece bastante malardo. No malardo, sino que teniendo los otros es el que menos me gusta, la verdad. Sinceramente. ¿Qué hace…? Hacemos… Señalamos un poquito. ¿Qué hace el… el Prawler's Cloud? La garra esta que dice por aquí. Pues haces daño extra a un objetivo y durante varios segundos, durante tres segundos, haces un 15% de daño adicional a el objetivo. ¿Vale? Pero luego tienes… Es como la tenaza antigua de AP, pero de AD, básicamente. Es una tenaza de AD, básicamente. Pero tienes luego el filoscuro de Dracdard, que lo han cambiado y lo que haces es, haces daño adicional, 75 más 100% de tu daño bonus, ralentizas al objetivo 99% durante 0,25 segundos, muy poco, ¿vale? Tiene 15 segundos de cooldown y cuando un campeón que tú habías dañado en los últimos tres segundos se muere, el cooldown de este objeto se refresca, o sea, vuelves a tener la pasiva y te conviertes en invisible durante 1,5 segundos. Está bastante bien, ¿eh? Esto me parece que está bastante… Este objeto, comparado, por ejemplo, con el otro, me parece bastante mejor. O sea, yo, el Dracdard… El problema es que está el Eclipse y yo el Dracdard lo pondría en A o en B, ¿vale? Pero el otro lo pondría en la C. El otro lo pondría en la C. ¿El otro por qué lo consideráis tan sumamente malo? O sea, yo no lo veo mal, de hecho. ¿Por qué mejor es yo? S, S, A, ¿eh? ¿En qué circunstancia te haces esto por encima de los otros dos? Pregunto. La garra, yo creo que puede haber situaciones, ¿no? En las que tú seas, pues eso, un asesino y veas que eso, que la de Curry ha empezado a stackear un poquito más de vida y que no eres capaz de guansotearlo. Si con ese extra, ¿no? Del 15 exponente de daño de un combo es lo que te marca la diferencia entre matarlo o no, pues en esa situación yo creo que es el mejor de los tres, pero sí que es verdad que lo veo mucho más situacional y además que no está claro, ¿no? Muchas veces si justo eso es el daño que te va a faltar, si con cualquiera de los otros no puedes conseguir un efecto similar, pero yo creo que mal tampoco está, ¿eh? Pero estamos olvidándonos del hecho de que te da un puto dash gratuito. Claro. O sea, te da un auscruz y sería un asesino que es de lo que mejor le viene a asesinos que, por ejemplo, no lo tienen tan fácilmente o es su única medida de entrar y salir. Es que no lo veo mal. Están hablando de que con Pyke puede estar muy bien porque la es prácticamente muy tan click y ahí sí que estoy de acuerdo. Que es situacional, pero que te da un gap closer gratuito con un minuto de cooldown y encima da daño adicional. O sea, lo estamos infravalorando mucho, yo creo. Mucho. A mí me parece que la gran mayoría de asesinos ya tienen un gap closer. Entonces... Sí, pero es su única manera de entrar y salir y te lo gastas en una de las dos. Pero es que con el otro no es invisible, también sales. Pero Juste, Juste, si vamos al hecho de lo que dice Widow, rollo proto cinturón, rollo personajes Fizz o este paro de asesinos, solo por eso es... Para ellos es el mejor. Otra cosa es que... ¿Y el jungla de un asesino que te haga eso? Venga, vale. Claro, el tema está en que consideres que estos son muy buenos. Yo es que creo que son S y A como mucho. Agri. Agri. No le daría más vueltas. Sí, sí, sí. Lo dejamos S y A. Perfecto, lo dejamos S y A. Luego tenemos los objetos estos de luchador, que son los que tienen las cadenas, control, por si te pierdes. Él es el Strike Breaker, ¿vale? Yo tengo con estos una sensación similar a los asesinos, ¿vale? Está el Strike Breaker que es... La activa es... Recorres una corta distancia, un Gap Closer para Bruiser, lo cual es gracioso, que ralentiza a los de tu alrededor, creo que es de alrededor, un 60% a lo largo de 2 segundos con 20 segundos de cooldown. Este es el que yo decía que tenía 20 segundos de cooldown. 20 segundos de cooldown me parece una locura. O sea, no entiendo cómo puede tener una pasiva a 20 segundos de cooldown. Eso es para empezar. Te da de más 3% de velocidad de movimiento y además te da también que dañar a un enemigo te da 30% de movimiento durante 2 segundos. Este yo no sé cómo pillarlo, la verdad. Este es uno de ellos. Luego tenemos el otro que es el Goat Drinker este que lo que hace es te da... Eres Darius con él. A tu alrededor haces daño en área, haces daño en área y te curas. Y te curas además, por ejemplo, un 60% creo que era, ¿no? ¿Cuánto era? Te curas, haces un dash en área recuperando 20% de daño de ataque más el 12% de la vida que te falte por cada enemigo golpeado. O sea, te curas un 12% de la vida que te falte por cada enemigo golpeado. Y tienes 15 segundos de cooldown que se reduce con Ability Haze. Sí, sí, sí. Este es el tocho, ¿eh? Este es el tocho. Este hit, ¿eh? Este está gordito, sí. Este hit. Hay que tener en cuenta que las Hears han perdido value porque, bueno, ya lo veremos, pero el tema del... del anti-healing. El anti-healing es mucho mayor. Sí, ya lo ha mejorado. Hay un... Claro, vamos a considerar que las Hears están muy OP este item ahora mismo, pero... Es que estamos pensando como si fuera el parche de ayer. Eso mismo, eso mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero que es una activa cada... Es una activa de 15 segundos. El problema es eso. 15 segundos rebajables. Es que tienes cosas de... Por cierto, creo que queda claro que lo que dan los objetos míticos te dan cosas que tienen otros campeones, lo cual a mí me parece de puta madre. Miju, ¿qué opinas de estos ítems? ¿Has encontrado a alguien con estos ítems? Porque el problema que tienen estos ítems es que lo que están optando los Bruises que se los podrían buildear es por el Eclipse. Ya, sí, no, yo hoy me he encontrado perma Eclipse. Ha sido todo Eclipse. Todo Eclipse, ¿verdad? Sí, sí, por eso, no sé. De todas formas, estos dos, ¿dónde lo pondrías? ¿A o B? A ver, A. Ah, ¿verdad? Yo creo que a los dos están más de... Por cierto, por recordar, recordemos que los objetos míticos los puede mejorar todavía más el señor Ornn. Sí, era lo que estaba mirando, de hecho. Con Chuforja, sí, sí, sí. Buen zagal, ¿no? Que además le han bufado, ¿no? Están bastante guapos, sí, sí. El Gore Drinker, para que os hagáis una idea, pasa de 45 de daño a 60, de 400 de vida a 550... dejadme que lo explique, dejadme que explique una cosilla así en breve. Los Ornn son lo mejor a objetos míticos, ¿correcto? Así es, así es. Son lo mejor a objetos míticos. Vamos a pasar ahora, échenos un vistazo a algunos de supports. Vamos a empezar, por ejemplo, que son los que a mí menos me convencen, la verdad. Pues a mí me flipan. A mí me gusta más que lo que había antes, entre comillas, pero me sigue sin convencer. No, era muy difícil. No, era muy complicado, la verdad. Por ejemplo, está el Surelia, que el Surelia lo que hace es la activa del Surelia, que da velocidad de movimiento a ti y a tus aliados y además da daño extra, ¿vale? A las próximas tres ataques o habilidades. Este es el Surelia, es un objeto mítico también. Luego tenemos el Solari, que yo creo que por ahora estamos viendo que es el mejor, porque da un área de resistencia mágica y de armadura a todos tus aliados, lo cual me parece que está de puta madre. Sin sorpresa. Luego está el Mandate, que lo que hace es que si ralentizas o inmovilizas a un enemigo, le haces daño adicional y le pone una marca. La marca por cuatro segundos. Durante cuatro segundos y si un aliado la detona, le haces daño adicional. Es decir, tienes la pasiva de Leona. Cada campeón support puede tener la pasiva de Leona. Yo lo he estado probando antes con Lulu y la verdad, haces mucho daño. Por lo menos, aparece un contador además que dice, el daño que has hecho con el Imperial Mandate este ha sido, creo que llevábamos no sé si 3.000 de daño a no sé cuántos minutos de partida. Hace mucho daño. ¿Vale? Y luego por último está el Rinewa, ¿vale? Que es lo que tiene la joya esta aquí verde y demás en el centro. El monstruo. El monstruo. Que es como el... De piedra lunar. Que es como el mandate. Es como el mandate, pero en lugar de hacer daño lo que hace es que... cura al enemigo que le queda menos... Perdón, al aliado que le queda menos vida. ¿Vale? De estos ítems, ¿qué os parece? Porque por ejemplo, hablando con Gax, él hablaba del que más le convencía era el Solari. A mí me gusta mucho el daño que hace el mandate, pero creo que tiene que ser con campeones tipo pues eso, alguien que pueda spamear todo el rato habilidades. Cuéntame, Gax, ¿qué pensamientos tienes? Yo diría que para tanques obviamente el Solari. Solari, ¿verdad? Y para Enchanters ya tengo yo la duda de si te renta más curar o hacer daño. Pero yo creo que ahora mismo, por cómo está el juego, hacer daño está por encima de todo. Así que yo iría Imperial Mandate. Yo creo. y el Surelia a mí tampoco me acaba de llamar mucho. No sé, yo pondría Solari y el Mandate TRS y a los otros dos Tierra. Yo es que no tengo la sensación de que estén rotos. El Solari sí está roto. El Solari sí está roto. Pues el Solari a eso. Creo que dijimos el otro día, todo lo que es dar resistencias escenarías siempre ha estado roto. Eso está bien. Siempre ha estado roto y lo ha nerfeado mil veces. Eso es verdad. Lo habían quitado todo hasta ahora. Eso es verdad. Los objetos son muy baratos y como se empieza a usar en otras líneas se va a variar. Con el tema de una Lulutop que se haga el monstone o cosas así. Es cierto, porque son muy baratos. De verdad, iba a decir eso, que son los objetos más baratos de todos los míticos. Claro, son 2700, son muy baratos. son 500 menos que el mínimo de otros. Luego, yo pondría en el Tierve el Surelia y el otro y el Renewer, la verdad. ¿Tierve? Yo lo pondría en el Tierve. Es que tenemos en el Tiera objetos que tienen 20 segundos de cooldown y te hacen maravillas y luego tenemos el Surelia que tiene 90 segundos de cooldown. Vale, sí, yo estoy de acuerdo. Joder. Yo he hecho testing en Ivern y el Surelia y el Moonstone y el Mandate son objetos muy docker. Lo digo porque... Pero solo puedes tener uno. Claro, claro, exactamente. Ahí está el problema que son situacionales los tres, ¿sabes? Que son totalmente distintos. Son totalmente distintos, yo los considero. Yo quiero probar el Renewer este más, el que cura. Sí, sí, yo también. Creo que lo van a bufear. Creo que lo van a bufear. Porque yo creo que lo van a bufear, ¿vale? Para empezar, porque me parece que cura bastante poco, pero lo que hace es, pues tú imagínate, pues cuando le das un escudo a alguien, lo curas. Cuando dañas a alguien, curas a tu aliado. Tiene creo que dos segundos de cooldown o así, tiene muy pocos segundos de cooldown. Y aumenta. Y cuanto más tiempo estés en combate, más alta es la curación, ¿vale? Pero creo, creo que por ejemplo el daño que te llevas con el Imperial Mandate es mayor que el daño que por ejemplo puedes curar. Es lo que voy a decir, yo creo. Lo cual creo que es normal, pero creo que hay una diferencia palpable. Dime. Que creo que el daño va a estar por encima de las curaciones e incluso los escudos por encima de las curaciones. Puede ser. Ahora mismo. Sí, sí. Vamos a fijar más cositas. Estoy pensando en el Moonstone este con Taric. Hostias, eh. Y con mil campeones. Yo no puse el ejemplo que pusimos, de hecho. Sí, sí, sí. Pero claro, pero es que luego también tienes el Solari y tener resistencias en área, tener una mega resistencia en área, pues yo creo que también. Claro. Antiguamente la de Gis estaba eso. Yo creo que casi todos los campeones, si no todos, que pueden usar la piel lunar esta, pueden usar también el Solari y es mejor. Entonces, es complicado por eso. Más objetos que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a ver los de AP. No me quiero yo... Es que ya me lío yo con los de AP. Los de AP están... Están guapardos los de AP, eh. ¿Cómo están los de AP, Miju? ¿Cómo están? Están curiosos. Vamos a dejarlo curioso. ¿Cuál es tu objeto favorito de AP? De los que has visto... Ah, ah... El Liandry. A ver, a mí el Liandry me gusta mucho, eh. A mí el Liandry... Pero te gusta mucho... No es porque es el más estándar. El Everfrost mola que flipas también, eh. Yo es que tengo la sensación de que es el más estándar el Liandry, la verdad. Ya, pero es que la pasiva del Ability Haste y demás, dependiendo del champ, hostia. Está curioso también, eh. Vamos a ver los objetos, ¿vale? Tenemos el protocinturón. Ahora es un objeto mítico que lo que hace es que... Ahora es un cintomisil. ¿Es el cintomisil? Sí, la verdad. Hay baloncina. Se loco es el nombre. Lanzas unos misiles y te da 75 de velocidad de movimiento extra durante dos segundos. No está mal, eh. No está mal. El típico Galio, el Eco... No está mal. Y la pasiva es... La pasiva mítica es que te da penetración mágica. Pero la verdad es que hay otros ítems que creo que están mejor, ¿vale? Vamos a repasar los otros. Luego tenemos el Night Harvester, que es la guadaña esta también de AP y demás, que dañar a los enemigos hace... ¿Cómo es? Dañar a enemigos... Hace daño adicional y te da 25% de velocidad de movimiento, ¿vale? Escala con tu AP. Y escala con tu AP, ¿vale? Haces daño extra. Y tal. Tiene 40 segundos de cooldown. Esto por aquí. Este creo que era el... Este es el intento de... De tenaza. De tenaza. Este es el intento de tenaza. Pseudo-tenaza, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no es una activa. Es automático. ¿Vale? No es una activa. La tenaza antes era que tú te lanzabas, le dabas la tenaza... Era un hechizo más. Y hacías daño extra. Era un hechizo más. Aquí es una pasiva. ¿Vale? Luego tenemos el... Luego tenemos el... Tenaza R. El Ludens. Que lo que hace es... Bueno, pues lo que hacía el Ludens, que hace daño en Splash cuando pasa un tiempo. Bueno, antes era por carga y ahora es cuando pasa un tiempo, ¿vale? Cada 10 segundos... 10 segundos de cooldown. Es que 10 segundos de cooldown. Esto me vas a explicar. Me explicas a mí un poco. Te da... Eso. Hace el daño en Splash y te da velocidad de movimiento extra. ¿Vale? ¿Queda claro? Luego tenemos... El objeto este raro... Ah, no. Este objeto raro no es. Perdón. Perdóname. La Scarcell. Te falta el Riftmaker, el Diandri y el Everfrost. El Diandri lo que hace es... Bueno, pues lo que ya tenía. Pero además... Es decir, haces... Hacer daño con habilidades, quema el objetivo y le haces un 1% de daño de su vida máxima. Pero ahora además, mientras esté quemado, pierden 5% de resistencia mágica. Este objeto es... Por segundo, hasta un máximo del 25%. Este objeto es A o P. Este objeto se tiene que nerfer. A mí. Porque... Dime, dime. Si lo buildeas con el... ¿Cómo se llama? Demonic Blade. Con la Demonic, sí. Te quema... Es un porcentaje de vida que te queda loco. Ya te digo, en la partida que he jugado en streaming me ha dado el Cherath QR doble y me ha matado 2240 de daño. Con tres habilidades. O sea, te digo, get a Mumed y a disfrutar. Eso, yo creo que... Ese objeto está roto. Sí, porque aparte el Demonic Emprice es bastante tanqui, eh. Ojo con a Mumu, eh. El Luden y el Leandry son los que están más rotos. Luego está el Rift Maker que por cada segundo es un objeto que a medida que pasa el tiempo hace más daño. Por cada segundo en combate haces 3% de bonus de daño y hace un 3% de bonus de daño extra hasta el 15%. Cuando llegas al 15% de daño extra ese daño, el bonus de daño es verdadero. Sí. Verdadero. Haces el 15% de daño extra lo haces como daño verdadero. Como el antiguo Conqueror, básicamente. Me parece maravilloso. Este ítem ya está dando problemas, eh. Ya os lo digo. Ojo, ¿qué pasa? ¿Como de OP o de bug? ¿Qué pasa? No, de OP. Yo... Las partidas que he jugado... Tremenda raid de Evangelion. Un aplauso para Evangelion. Presidente del Gobierno. Un abrazo. Un abrazo. Un grande, sí, señor. Con el... Estamos con Evangelion Impostor o es Evangelion pequeño Impostor. Claro, es que eso la gente no se lo pregunta. Pero yo traigo la respuesta. En realidad, los dos son los dos. Esto es importante. ¿Vale? Gracias, Evangelion. Un besito guapo. Te vimos ayer. No vamos a hablar. No, no, no hablemos. Te vamos a hablar. No fue una tarde muy productiva, la verdad. Y luego, el último objeto que nos queda es el Everfrost que... A mí esto me gusta mucho. Tiene el cono este de escarcha. ¿Vale? O sea, es literalmente la W de Seth pero como... Pero, 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 pero. Meclado con el GLP. Esto sí que es una activa. ¿Vale? Hace daño en... Hace daño y ralentiza en un cono. Pero si te da en el centro te inmoviliza. Le das una habilidad de inmovilizar a cualquier campeón y tiene 20 segundos de cooldown. Ví el taller. Ví el taller. ¿Lo viste? A mí me mola un montón. Ví el taller en el PBE con una Evelyn que iban invisible. Te daba... Eso te ruteaba, te metía en la W ¡Pum! A tomar por culo. ¡Nah! De locos. A tomar por culo. O sea, para la gente que no haya visto es eso. Literalmente es como la W del Seth pero en forma de cono como el GLP y si le das en el centro que creo que es literalmente el mismo... El mismo... La misma hitbox. Lo deja ruteado no sé cuánto tiempo es exactamente... Un segundo... Un segundo y medio. Un segundo y medio. Un segundo y medio de root. Me parece una locura. Una vez dicho esto... A mí este me mola mucho. Ahora, ¿qué pondríamos? ¿Pondríamos el Luden y el Leandri en el S? Sí. Sin duda alguna. ¿Verdad? Luden y Leandri yo lo pondría bien. Una pregunta. El Luden es tan... El Luden os parece mejor que el antiguo porque lo de 10 segundos de cooldown es bueno para algunos campeones y malo para otros. Te da velocidad de movimiento cada 10 segundos. La velocidad de movimiento es muy golosa. Ya, es que es muy... Y luego... No lo estamos valorando mucho pero que la pasiva de Luden sea también Magic Pen. La he estado probando antes y si juegas contra un equipo Squizzy en el momento que vas tres o cuatro ítems vas el One soteando a todos. La pregunta que te quería hacer yo si el Magic Pen esta season la ves como el value que tenía antiguamente. Ah... ¿Crees que no tienes tanto value? Yo creo que siempre tiene value porque es una estadística porcentual y toda estadística con esta rota. Vale, vale, vale. Para mí. Puede ser, puede ser. Se preguntaba porque no tengo ni idea. Y luego, con el tema este del Riftmaker yo solo os digo que en toda la mañana Akali ha estado permaban porque he podido jugar una partida contra ella y hostia puta. Sí. El Riftmaker ese con este tipo de personajes también me lo he encontrado con un Kasadin. Y con Brand, por ejemplo, que hace daño todo el tiempo. El Riftmaker es gente el que hace daño verdadero, ¿vale? Sí. Yo solo sé que con Akali en concreto o nerfean uno o nerfean el otro. ¿Lo pondrías en la S? ¿El Riftmaker? Es que, claro, depende del Sam, pero uff. Bueno, pues lo ponemos en la A si no es con todos. Sí, 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 déjalo. Luego yo... Lo que le falta para el tema de los magos sería si acaso un poco el tema de mana. Pero aún tengo que testear hasta qué punto, pues igual yendo a lágrimas, que ese es otro tema aparte, además. Hay muchas lágrimas. Sí, sí, sí. Yo el protocinturón sí que lo pondría en la C. Me parece el menos atractivo de todos, la verdad, para mí. Sí. Yo estoy pensando también en el Night Harvester. Creo que me cuesta verlo. El protocinturón lo dejaba en la C, lo dejaba abajo en el pozo. El Night Harvester lo dejaba en la B, ¿vale? Porque creo que hay opciones mejores. Y luego el del stun, bueno, no es stun, el de Inmovilizar, este sí que lo dejaba en la A, ¿vale? El Everthross. Sí, sí, yo creo que sí. Es muy situacional, ese sí que es muy situacional. ¿Os parece bien el orden así? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Perfecto, pues ya está. Pues nos quedan solo unos pocos objetos ya. Nos quedan ya unos poquitos objetos. Los peores, diré yo. Los de tanque. Los de tanque, ¿vale? Los de tanque son los peores. Hay una cosa particular, ¿vale? Tenemos la trinidad y luego los objetos de... Y luego tenemos los objetos de tanque, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la capa de llamas, el respiradero este y el puño de glacial. No te rías. El respirador. El respirador. El respirador. Ese dijo mi abuelo, ¿eh? El respirador. No, no, hombre, no. En free, por favor. El de sharing, tú. Es que de verdad. Por cierto, no le he avisado. Llevo como tres semanas sin avisar. El ventolín. El ventolín. En el caso, tenemos tres objetos de tanque y dos objetos de brillo, ¿vale? El objeto de tanque es la capa de llamas, que la capa de llamas ahora es muy particular. Los tres objetos de tanque tienen el fuego en área, ¿vale? El daño de la capa de llamas. Los tres. Los tres ítems, ¿vale? La capa de llamas lo que tiene es que cada vez que estés en combate tienes una stack y cuando atacas haces más daño y cuando estás en máximo de stacks haces mucho más daño alrededor, ¿de acuerdo? Luego tenemos el respiradero este. ¿Dónde está el respiradero? Aquí está. Es una activa que se llama supercarga que te da 75%. Bueno, es lo de... ¿Cómo se llama? ¿De ñem? ¿Cómo se llama el objeto este que ha quitado? A ñañín. La corona esta rara. ¿La gloria? La gloria justiciera. La activa es la gloria justiciera, ¿vale? Y lo que pasa es que lo que sí que es atractivo es que te da... La pasiva mítica te da tenacidad y resistencia al slow. Y luego tenemos el puño este de Frostfire Countlet, ¿de acuerdo? Que es, de nuevo, daño en área. El daño en área por ti mismo porque tú eres así de guapo. Y tiene lo de crear un área en el suelo que ralentiza según donde hagas daño. Entonces son, entre comillas, los más fáciles de identificar porque no tienen nada así muy nuevo. Son cosas que ya teníamos pero en otros objetos, ¿vale? Y me gustaría saber dónde ponemos a estos objetos. ¿Hay alguno que puede ir más arriba? Porque es que a mí me parecen que son todos bastante mojones. Creo que la capa de fuego debería ir por encima de los otros dos porque tiene más vida y está más balanceado entre armor y MR. ¿Undicatrita? ABB. Sí, yo creo que sí. Porque el Frostfire Gauntlet te da menos vida y más armadura y el otro, al contrario, te da menos armor y más MR. Y la capa de fuego está balanceada entre comillas así que yo pondría eso. La capa arriba y los otros en B. Sí, además estamos hablando mucho del daño, la que más daño hace es la capa, entonces es la que más arriba tendríamos que poner. Yo también lo dejaba así, me parece que es lo más sensato. Luego tenemos los otros dos ítems, que es la trinidad y la cosa está fea, el Divine Sunderer. 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 Esto es lo de los otakus, ¿no? ¿Sunderer? ¿Eso es lo de…? ¿Cómo? No, 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 Juste, no, 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 no. Juste, cuidado, eh. Sunderer. ¿Eso no es lo de los otakus? Es lo de los otakus. Sunderer, Juste, cuidado. Ayanyu. Se te desconecta, se te está cayendo el Discord. ¿Qué pasa? Sí, yo pensaba que es lo de los otakus. Sunderer, Juste, toca paja triste. No, 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 no. No, pero ¿por qué escalas así? Pero ¿por qué escalas así? ¿Qué necesidad había? Escalate, Squiggly. Bueno, tú haces la bromilla, lo dejas ahí, pues él remata. Claro, pues llega Mindfreak y dice, bueno, pues vengo aquí con mi gorra de Mutant Roshi y lo remato. A ver, teniendo en cuenta que Mindfreak es el experto otaku de la conversación, pues hombre. Bueno, Widowmaker ojito, eh. Estoy yo ahí, eh. Ojo al duelo, eh. Estamos aquí en un duelo, eh. En Free contra Widowmaker. Vamos al tema, vamos al tema. A Yanyu. ¿Quién contra quién, entonces? La trinidad es un objeto mítico, ¿vale? La trinidad es un objeto mítico que cuesta 333. Cuando haces una habilidad, tu siguiente ataque básico hace el doble de daño. Y lo que tiene también es, los ataques te dan 25 de velocidad de movimiento durante 3 segundos y el objetivo es un campeón. Incrementa tu daño de ataque un 6% durante 3 segundos y se puede stackear hasta 5 veces, ¿vale? Esto es así de sencillo. Y la pasiva mítica es 10% de velocidad de movimiento. Luego, el otro objeto. El otro objeto lo que hace es, tiene lo del brillo, ¿vale? Después de usar una habilidad. Lo que pasa es que es diferente, ¿vale? Después de usar una habilidad, tu siguiente ataque es más potente y hace 10% de daño de la vida máxima del objetivo. 10% de la vida máxima del objetivo. Ah, no es tanto, ¿eh? Viendo los objetos que hay por ahí… La trinidad. La cosa es que tú tampoco vas a pillar vida máxima a no ser que seas un support. Pero escúchame, pero que si el objetivo es un campeón, recuperas 50% de la vida como daño o 30% como ranked. Joder, está bien, ¿eh? Lo que pasa es que es una habilidad. Es una habilidad. Yo creo que es bastante pochuzo, pero… No me he perdido bastante mierda, la verdad. Sí, claro. O sea, esto lo metes… Tú piensas, Juste… En la season actual ya está roto, pero en la nueva… Tú piensas, Juste, que un 10% es como tener que meter 10 hits. Si algo le tienes que meter 10 hits, pues, hombre, lo normal es que no lo mates. Una cosa que iba a destacar es que el autoproc del brillo es el más fuerte en la trinidad que en todos los objetos del juego. Porque está el Shin en cuatro objetos diferentes es decir, la trinidad quita un 200% de tu AD base. O sea, que… Pero si ya estaba siendo así, ¿no? Ya, ya. Pero que digo, como ahora hay más objetos distintos, por eso. Y yo creo que la trinidad la nerfea bastante. O sea, no me parece un buen objeto. ¿Dónde ponemos la trinidad y el objeto este raro? Tier B, yo lo pondría. ¿A los dos? Yo estoy con Gax, ¿eh? Sí. Pues ya está. Quizá A, en algún caso, pero… Vale, pues ya… No, no, no. Bueno, ya tenemos… Ya, chavales, ya tenemos… Sí, 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 sí. Ya digo que estoy con vosotros con la del vez. Pues ya tenemos nuestros ítems, nuestra tier list de ítems a día uno. La semana que viene posiblemente será radicalmente… La semana que viene la daremos la vuelta. La semana que viene habrá alguno que ya haya cambiado, de hecho. Será radicalmente diferente. Pero por ahora, pues lo tenemos así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unas cuantas builds. ¿Vale? Vamos a hacer, vamos a probar a hacer un par de builds para que veáis cómo es. Para eso, lo que vamos a utilizar es el LOL Shop. Vamos a utilizar algo muy básico. O nos decís un campeón y probamos. Por ejemplo, tenemos unos cuantos ejemplos que ahora vais a poder echarle un ojillo, pero que son todo ejemplos. ¿Vale? Como siempre, le quiero dar las gracias a la gente que se suscribe a este nuestro querido canal. Os quiero recordar que tenemos el sorteo de Instant Gaming. Mirad. Es Sortage, como ya sabéis. Sorteo IG. Podéis entrar en el sorteo cualquiera de vosotros que queráis. Ahí lo tenéis. Y ahora vamos a leer y vamos a poner un minutito de la publicidad. Así que si no queréis publicidad, os suscribís, porque además todos los que estáis suscritos entráis en el sorteo de una Nintendo... Joder. De una PlayStation 5. Siempre sin mi cuero, tío. De una PlayStation 5. F6 Tuno. Se suscribe por primera vez. Muchas gracias. Paquito Abichue. Se ha suscrito por primera vez. Muchísimas gracias. El señor Evangelion Cero, que nos hace una tremenda ride. Deforex, 25 meses. Vera Gounis. Se suscribe también. Ismax, 95, 26 meses. Lamais, 98. Gax también se ha suscrito. Docmore, que le ha regalado una suscripción a Wewacon. Chejo, que lleva 10 meses. Arctic W dice... Oye, que he hecho 3 años. Eso se merece un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Espérate, Joder. Sack Machine más Melo Fanboy. Esto ya lo hemos olvidado antes. Sack Machine. Así que ya sabemos. Sack Machine. Habéis quitado el VIP por 200.000 puntos. Así es. Pero lo que puedes hacer es suscribirte. Así que si tienes Twitch Prime, déjalo por aquí. Que una PlayStation 5... No me jodas que lo hemos quitado, tío. Me faltaban pocos puntos ya. Vale. No os dejaba dar más. A ver, Blob. Se ve, Twitch no permite que todos seamos VIP. Sí. Porque parece que no se hace ser VIP. Por lo que sea. Yo, Pab, se me viene aquí en un beso. Un beso para Pab. Creo, Blob. Creo que hay gente que agradecería que dejaras de ser mod y pasaras a ser VIP. O sea, a lo mejor no se desunfao. Igualmente, eso es un ador regular, ¿eh? Es como ir al banco y decir oye, habéis quitado el boli ese gratuito. Y dices, sí, pero puedes abrirte un plan de pensiones. Literal, literal. Bueno, pero es la verdad. Es que mira, mira, mira. Se han puesto todos los VIPs a escribir en el chat, tío. Sí, sí, sí. Un saludo a los VIPs. Madre. Un saludo a los VIPs. Un saludo a Mike Azuki, gran fan. Ahora llegan las botellas, las bengalas. O sea, que... Que ya no quedan cachimbas en el VIP. Vamos a continuar. ¡Joder, pero sí, tío! En ese caso voy a cancear un beso de Quentin. Venga, despiértate, chaval. Pero Quentin, mandale un beso a Blob, por favor. En ese caso... ¿Qué dices? ¿Qué dices? En todo caso queda puñalarme ese beso de Judas. 100.000 puntos me he gastado. Eh, os denuncio. Y luego te lo... ¡Rebólzame los maníacos! Te puedes quedar con un beso de Justus. Rebólzamelo, rebólzamelo, rebólzamelo. Rebólzamelo. Vamos a hacer la build. Vamos a hacer una build. Pero me lo puedo reembolsar a mí. Vamos a hacer distintas builds. Vale, la primera que vamos a hacer es... Y aquí le voy a pedir la colaboración a Miju. Es la de los magos antitanques. ¿Vale? Vamos a utilizar el lolsoft.gg. Habíamos dicho que para hacer una de magos antitanques de... Bueno, que yo creo que va a ser antitanques, pero tiene tanto daño que es anti-todo. ¿Vale? Que lo que habíamos dicho es... Corréjeme si me equivoco. Le damos, por ejemplo, al... Hacemos... Pillamos un Liandry. ¿Vale? Del Liandry luego nos pillamos el Demonic Embrace. Dale control, sin miedo. Dale sin miedo, control. Demonic... ¡Ela! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cariño! ¡No molestes! ¡Gata, déjame en paz! ¡No, cariño! ¡No, cariño! ¡No, cariño! Luego de segundo, el Demonic Embrace. ¿Vale? Y luego... ¡Qué tan húmedo! Y luego pillamos un Rabadón y por último, un Boy de Staff. Sois unos sinvergüenzas. Basta que digan el preprograma no reconozco los objetos para que me digáis... Bueno, os hacéis un Liandry, un no sé qué, un Rabadón. Control, control. Vale. Arriba, chau. ¡No, no, no! ¡Claro, claro! Es lo que estaba haciendo... Es lo que estaba haciendo cuando me estaba acosando tu gata. Liandry. ¿Liandry? Luego... Sé cómo funciona, solo necesito tiempo. Pero le has dado el clic derecho sobre el objeto. Clic derecho. Ah, control, control. Y usted te está preguntando si sabes qué es el clic derecho, creo. Luego, Demonic Embrace. ¿Vale? ¿Pero por qué lo ha pronunciado así, tío? ¿Pero por qué lo ha pronunciado así, tío? Pues para que nos quiera control en el buscador. Buen canal, buen canal, Bracers. ¡Uf! ¡Qué hombre, no! ¡No! 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 Control, recorta la captura de abajo que no se verá. ¡Chapamos! 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 Ahí está. Luego, el gorro de rabadón. ¿Vale? ¿Cómo? Y luego, por último, el Void Staff. ¿Qué te parece esta Void, Miju? ¿Te parece que está correcta para magos y tal? ¿O prefieres otra cosilla? ¿Para magos para destrozar tanques? Bien, pero creo que tal y como estamos ahora mismo, es que esto es una cosa que he estado probando, pero es que habría que hablar de esto aparte, pero el tema de la lágrima. La lágrima ahora mismo que vale 400 de oro, hay gente que la está... Ha habido mucha gente que la ha empezado a comprar de primera compra. Me parece... Bueno, nada más ha empezado la partida de objeto starter, pero creo que es un error de la hostia. Sí. Creo que teniendo en cuenta cómo está el... Dime, 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 perdón. Teniendo en cuenta cómo está el Doran Rien y demás, la lágrima te la puedes pillar perfectamente al primer, incluso segundo back ahí de Trankis, ¿sabes? Y luego tienes... Cuando puedas, te upgradeas al arcángel. O sea, sería después del Liandry, ¿sabes? Sí. Upgradearse al arcángel y luego pillarte la demonica. Sí. Y yo estoy... ¿Cómo lo he identificado en la partida que hemos jugado hoy, que me la he vendido en el primer back? Quita la... Quita eso. No, 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 no. Control es igual. Liandry. ¿Vale? Del Liandry te vas a Tear of the Codas. ¿Cómo? Lágrima de la diosa. Lágrima de la diosa. Control, dámelo, dámelo. Lo que pasa es que usted tiene un inglés peruviano. ¿Te explicas como un libro en llamas? Hombre, pero si es fácil. Si es lo que llevamos haciendo todo el rato. Vale. Vamos a... Espérate. ¿Dónde está esta vaina? Vamos a... Joder, que vas a matar al gato, tío. Pobre gato. Vamos a ver. Esto lo ponemos aquí. Pillamos esto de primer ítem, el mítico. Luego del mítico nos vamos a... Compramos la lágrima y nos hacemos el serafín. Perdón. Serafín. ¿Vale? Aparece esto... Yo del serafín no quiero saber nada, ¿eh? Del serafín ya nos vamos a... Sí, ahí sería pues el robador en Embracer y... ¿Dónde está el demoní? Embrace. Embrace. Demónic Embrace. 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 Y luego ya... Es un poco cara la bull, ¿no? Bueno, lo que hay. Es un mago. Ya, bueno. Un poco dice eso. Full build. Es lo que tienes los magos. Es lo que siempre. El abrazo de serafín. ¿Sale rentable mejorar la lágrima mejorada? Porque yo he leído a mucha gente decir que es bastante castaña. Es bastante castaña. Es que... A ver, el tema de la lágrima... Joder. A mí me mola porque son cuatro... Tirar 400 de oro al principio de la partida realmente a mí no me parece tanto. Especialmente teniendo en cuenta en el contexto que juegas un mago de control. ¿Sabes? Vale. O sea, coges el primer bug de 800.000 de oro, ¿sabes? Así normal. Pues te pillas lágrima, te pillas un tomo de esto y ya no tienes problema. más de maná prácticamente en toda la partida. Vale. Entonces, por eso digo que está tan... Y luego además ten en cuenta que creo que lo de la lágrima también está muy bien porque tanto ahora el Liandry te da maná, el Ludens te sigue dando maná y demás. Entonces, cuando te la upgradeas que es hacia un minuto 20 algo, tampoco te has puesto tan por detrás como te ponías antes y te acaba dando 180 de AP el arcángel. Orn mejora Liandry o Rabadón. Mejora Liandry porque solo mejora los objetos míticos, no los legendarios. Hostia, es verdad. Es verdad que ya no puede... ¿Cierto? ¿Vale? Lo digo porque... Así no hay fallos de BJ. ¿Vale? Queda claro. Este es el Seraf. Eso es F, ¿eh? Tú de item inicial te puedes comprar la lágrima, ¿vale? Recordemos que la lágrima ahora, para subirla de nivel, lo que... Para cargarla, lo que tienes que hacer es golpear a enemigos. A enemigos. Tenemos aquí... Tenemos aquí... Vamos a quitar esto. Y aquí tenemos una build que le hacemos... Hazle la capturita, Control. Hazle la capturita, ¿vale? Y ya luego lo subimos a las redes sociales. Yo quería preguntar de una build, si tuviéramos que pensar en una build de... de AD Carry, por ejemplo. Ahora decís un nombre. Decidnos un nombre de AD Carry. Creo que... ¿Puede ser de lo más circunstancial las builds de AD Carry por los tres ítems que hay? ¿O creéis que prácticamente todos las builds pueden ser circunstanciales ahora con estos objetos? Todas son circunstanciales. ¿Todas, todas? Sí. Y además hay diferentes tipos de AD Carry, ¿no? O sea, Senna, Erreal, Vaine, Ashe, son AD Carry totalmente distintos. Que se buildan de manera distinta. Entonces, no sé. Está difícil, la verdad. Vamos a hacer la build de una Kylin, por ejemplo. ¿No? Vale. Vamos a hacer una build de una Kylin. ¿Qué le pondríamos de... Pon los objetos, Control. Pon los objetos que los veamos. ¿Qué le pondríais a una Kylin de ítem mítico? Probablemente... Es que claro, es lo mismo. Cracken, ¿no? Cracken, yo creo. Claro, o sea, yo creo que lo más estándar sería Kraken, ¿no? Cracken de primeras. ¿De legendario por dónde iríamos? ¿Filo Infinito o iríamos a... No, Filo Infinito es un objeto que es muy bueno de tercero y cuarto, no de segundo. Para mí, con el cambio del año de vida es picar rapidísimo con Filo, ¿eh? O sea, del Attack Speed, perdón, del Kraken. No, porque el crítico, o sea, el Filo Infinito es mejor cuanto más crítico tengas. Entonces, tenerlo de segundo ítem no te va a explicar tanto como si lo tienen de tercero o de cuarto. No, pero yo... O sea, tú ten en cuenta que tienes un 40 con eso, ¿sabes? Bueno, no sé, no sé, no estoy pensando en parte anterior, también te digo, perdona. Yo me lo haría de tercero igualmente, quizás te renta hacerte... Yo qué sé. Que el Phantom Dancer no me gusta. Rapid Fire, es que si vas a Attack Speed es rápido, ¿no? Igual el Cañón de Fuego Rápido. Sí, sí. Un hito de Attack Speed de estos. Te da 35 Attack Speed y con eso sinergizas bastante bien también con el Kraken. Yo creo que puede estar bastante bien. Sí, Rapid Fire y luego Filo Infinito, diría yo. Y luego iríais a Filo Infinito. Así, eso así para empezar está fresco. Y claro, yo creo que ya a partir de aquí estos AD Carries que a lo mejor se buildean a que sí que son entre comillas los más estándar de velocidad de ataque. Con esto empieza bien y luego ya a partir de aquí te adaptas, ¿no? ¿O creéis que hay algún otro objeto más obligatorio? Esto sería para... Creo que con todo el CC que hay en el juego ahora mismo, la Cimitarra Mercurial es uno de los mejores objetos porque tienes el QSS, tienes Robo de Vida, tienes Crítico, tienes AD... No sé. ¿Dónde está la Cimitarra Mercurial? En este punto vas a por el CAD de Crítico, ¿no? ¿Cuánto tienes...? La Cimitarra tiene Crítico también. ¿Tienes...? Sí. La Cimitarra tiene Crítico ahora. Lo que yo tiene ahora es Robo de Vida. Sí, con la Cimitarra tienes, creo, no. Ah, no, con la Cimitarra no tienes. O sea, con la rune... Pero no vas a Robo de Arriba. Allá no se hace con el Trubo Ampírico ni nada. Yo creo que con las runas que tienes te debería ir bien, ¿no? Sí, se va a seguir jugando con la runa esta de Life Steel. Claro que... Lo dejamos... Entonces ahí, con esto tienes 100%, si no me equivoco. Lo dejamos así y a partir de aquí ya vamos construyendo cositas. Ya vamos viendo a ver qué hacemos. Sí. Así está bien. Vale, perfecto. Vale, vamos a mirar otro tipo de AD Carry, ¿vale? Miramos, por ejemplo, un... Yo qué sé, un yin, ¿no? Que a ver qué nos podemos construir con el yin. Que había gente que, por ejemplo, decía que yin con eclipse se podía buildear. Entonces yo quiero ver si se puede buildear o no con eclipse. ¿Qué build le podríais a un yin? De objeto básico, yo creo que ninguno de estos tres objetos encajan con yin. O sí, o sí lo pensáis. Como mucho el arco escudo, pero es que no me encaja a mí mucho. A mí me encaja más un eclipse, por ejemplo. ¿Sabes? Eclipse into rapid fire into yomu, quizá. Sí, porque va en letalidad, ¿no? O sea, ahí va en letalidad. El eclipse te garantiza letalidad en el cañón. ¿Cómo, cómo, cómo? Todos los legendarios dan cuatro de armor pen. Claro, por eso te digo. Yo le puedo... Claro, el eclipse es vida máxima. Perdón, vale, vale, vale. O sea, la build de eclipse me imagino que sería con doble ítem de letalidad, ¿no? Eclipse, rapid fire, yomu. Eclipse, dale por ahí. Me imagino, ¿no? Y, escucha, y la tontería del dragtar. El dragtar lo ves. Hacerte invisible. Una década invisible. Hizo el dragtar. No, no, es que en su día se hizo el dragtar con el G1, no se lo pregunto. Hace tiempo, hace tiempo sí, pero... Sí, pero hay misfortune y todo esto, ¿sabes? Pero era porque estaba roto el dragtar. No, la letalidad en general, he dado la letalidad. La letalidad. Ah, bueno, pero es que este objeto al G1 le va bien también. Ya, pero es que te da, el omnibump que te da el eclipse, uff. Está fresco, está fresco. Eclipse, luego hemos dicho, rapid fire canon, y luego, yomu. Quizá. No sé, no sé qué tercer objeto podemos meter aquí. Si quieres ir más letalidad, yo, si quieres ir más crítico, Storm Razor, no sé. Depende de cómo quieras va a orientar tú, Will. Es complicado, es complicado. El G1 es una incógnita, no tengo ni idea. Es bastante incógnita, pues lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar en... Dos objetos, venga, full bin. El G1 que es crítico, el G1 que es crítico dependiente con el cambio de crítico, es difícil de testear, ¿no? Es que eso es lo que voy a decir, que ahora que el crítico está nerfeado, quizá te rentáis letalidad. Ya, ya, por eso, por eso. Madre mía, qué lío. Otro campeón, ¿tenéis algún otro campeón por ahí que yo creo? Quiero campeones con el objeto nuevo, este, la Navori Blade. Ah, la Navori Blade, es verdad, es verdad. La Navori Blade, por cierto, dicen que está bastante... Ah, no, yo quería haceros una pregunta y es si el Trabuco ese de letalidad y crítico es un bait, está bien. El ejecutor, sí, es que se llama... Es un bait, es un bait. Vamos al Navori, vamos al Navori, son las tres cuchillas y las azules que hay. El Navori Blade este, ¿no? El Navori Blade, sí, sí. El Navori Blade, sí, sí. Navori Blade es un objeto legendario que todo el mundo dice que está rotísimo. Ese sí que es a Ñañincho. ¿Qué hacemos? ¿A quién le vendría bien esto? A todo el mundo. A Lucian, a Tindamede, a Jax, a Jax, a Ideria, bueno, a Ideria no, ¿qué coño? Bueno, quizá a Jax no, porque el Jax no suele hacerse crítico, ¿sabes? Vamos a hacer una build para Jax. No, a Jax no le sirve, no le sirve, me he colado. ¿A Jax no? No, no, porque es crítico. Es que el tema está en que si el Jax hiciera dos sujetos de crítico, pues seguramente sí compense, porque ya tienes la E cada poco, ¿no? Claro, claro. No suele ser el caso. A Trindas seguro. A Trindas seguro. Sí. En el Trindas está rotísimo. Es un ítem que parece que lo han diseñado para el Trindamer, la verdad. A Trindamer ya le hemos hecho una build que era Eclipse. Que es terrorismo, sin más. Era bastante terrorista, la verdad. La build es la de Eclipse, en Mítico. ¿Vale? Es el azul de 3200 de Control. Esa para empezar, eso como número uno, como oción número uno, que está bastante fresca. Luego, lo que habíamos dicho es la Navori Blades, que son las tres cuchillas estas azules. Luego, pues, el tema es que lo he puesto en el internet, pero no me acuerdo. Otros creo que necesitan el feito, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que necesitan el feito. Y luego hemos puesto en el resto de las cosillas. Ah, bueno, el Tiamat, porque, pues, para que tenga limpieza de oleadas al principio y tal, para que pueda empujar un poquito la línea. Es que creo que está bajo control. Si bajas, si bajas, te sale ahí. ¿Para quién estamos buildeando? ¿Para qué campeón? Para Trindamer. ¿Te haces Tiamat antes de...? Sí, el Tiamat es feste. El orden es Tiamat, Eclipse, Navori y Filo Infinito. ¿Vale? Si queréis dar asco, yo creo que está build, por favor. Probablemente, sí. Si alguien quiere probar esta build, que nos diga qué tal ha ido. También os pido que el Infinity es demasiado caro para lo que te da, ¿eh? Porque te sobra Critical Strike Chance. No, creo que habíamos calculado que era justo. Sí, era justo, pero que no creo que... No sé si le hace falta, pero bueno, que está bien, que llegas al 100% fijo, pero sí. Sí, 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 sí. Creo que se llegaba al 100% con esta baña. Lo habíamos calculado antes, sí, sí. Y luego vamos a virar de supports de tanque, porque nos quede un poco. Que ahí sí que habíamos dicho que prácticamente la opción predilecta para los supports de tanque, los tres, Nautilus, Leona y demás, era mítico el Solari, ¿vale? Lo primero de todo, Control, ve al inicial, ve al objeto inicial, ¿vale? En el objeto inicial selecciona el escudo de reliquia, ¿vale? Recordad que el escudo de reliquia, abajo, Control, ahí abajo lo tienes, abajo, no pasa nada, Control. Escudo de reliquia, cuando se completa, es decir, cuando lo mejoras dos veces, cuenta como un objeto legendario para tu pasiva. De ahí te vas al Solari, dale al Solari, Control, ¿vale? Y del Solari, lo que habíamos visto era el Zeke, que yo creo que el Zeke está bastante broken. Yo creo que esto va a ser obligatorio. Y luego ya... ¿Que a ti no te gusta? No, no me parece... A mí no me gusta tampoco, pero está fuerte. Pero que podría... Sí, sí, está bien, está bien. No, 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 si yo no lo veo mal, yo digo simplemente a mí el ítem me falta algo, ¿eh? En comparación con el antiguo que estaba turbo broken. Claro, es que... Sí, pero el tema es que si tú te pones a ver los objetos legendarios de supports son Redención, Nightbow, Mikael, el... ¿Cómo se llama? El Arden, la vara esta de Nami y el... La vara de Nami. No hay más, no hay más objetos. A menos que te quieras construir ítems legendarios de tanque que cuestan 3.300 de oro y son malos, tienes estos que son 2.400 de oro. Sí, sí, sí. Los de support son muy baratos. Son muy baratos. Sí, 2.700 muy baratos. Son 800 menos de oro que otros que los legendarios de tanque. 500 creo. Es que cuando te pones a mirar Leona en los recomendados, te recomienda el Surelia y el Solari como objetos míticos recomendados y la capa de llamas. Pero la capa de llamas cuesta 3.000... ¿Cuánto cuesta la capa de llamas? Con un support, bueno. 3.200, te cuesta 500 de oro más. O sea, y yo he jugado, hemos jugado dos partidas y te da tiempo a terminarte el ítem de support, el ítem mítico y luego otro ítem más. No te da tiempo a ir a más si vas comprando Wards y toda la historia. Algo que yo quería destacar y es que el objeto nuevo este de... que vale 1.100 de oro de la Wards solo te renta comprártelo una vez y no mejorártelo. Porque ese objeto lo tienes alrededor de minuto 22-25 y solo te lo compras y no lo mejoras. A no ser que obviamente llegues a full build que no va a pasar Sí, pero eso no va a pasar nunca. Claro, exactamente. Pero bueno, que te da Verity Haze que no está mal pero vaya que no... Claro, ese es el tema. Vale, conclusiones, alguna conclusión que tengáis sobre... sobre este tema. Sobre el tema de... Una vez que hemos repasado esto hemos visto algunas posibles builds lo iremos viendo más adelante lo iremos viendo a lo largo de estas semanas a ver qué tal evoluciona a ver los cambios que le van a hacer los posibles hotfics iremos subiendo alguna que otra build espero que os haya gustado el repaso creo que hemos hecho un repaso ligero y... Ha estado bien, ¿no? Y bastante rápido viendo un poquito de todo ¿Vale? Dentro de lo que se podía hacer rápido esto ¿Tenéis alguna conclusión así en plan... guay? Mucho daño y... Poca cura alimentar A disfrutar ¿De verdad? El meta ya ha cambiado, ¿eh? O sea, solo con esto el meta ya ha cambiado totalmente es bastante increíble Solo con esto Mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Cómo se nota? Mi pregunta es... ¿Lo que habéis visto probado por ahora os gusta? A mí sí Uno a uno Blob A Widowmaker sé que no Es que no lo sé O sea, no lo sé la verdad no estoy muy seguro todavía No lo sabe Es que no lo sé No sé Hay cosas que me gustan y cosas que me parecen una mierda Vale, pero la nota media Pero la nota media La nota media como diría el filósofo Pino Prestanici un 3 Un 3 Pero ¿cómo que vas a ponerle un 3 a estos cambios? Déjalo, déjalo, déjalo Yo es que no estoy seguro aún No estoy seguro aún Es joven Quiere llamar la atención Gax Yo creo que es un acierto y han innovado bastante pero algunos números están sobretuneados Así que si tocan un poco los números me parece bien Vale Más opiniones por aquí Enfreak No sé si has probado o te acabas de levantar Yo creo... No, no Yo de las 9 estaba levantado, bro Sí, sí No, no Es verdad, es verdad Para una vez que es verdad Ah, es cierto Vale, vale Sí, sí, es cierto Yo creo que la gente tiene que tomarse esto como que la pretemporada van a ser más o menos las partidas del LOL 10 vagabundos hasta arriba de coca con navajas Que la gente se lo tome así Que la gente se lo tome así y yo espero que para el inicio de la season haya un poco de... Que sigan siendo las navajas pero que no haya coca ya o algo así Que haya rebajado un poquito O que haya coca pero no navajas También, también Me ha gustado, eh Me ha gustado el resumen de Enfric Yo opino un poco como Gax Creo que las ideas están bien Gracias por la suscripción Por la suscripción Gracias por la Ray Zoker Se te quiere un besito Grapos todos Bienvenidos Ahora hay un Iveso Valorant Ahora hay un Iveso Valorant Quedaos Y está ya listo Estamos flipando Habla todo O sea que hoy acabamos bien a la hora y obligatorio Sí, sí, sí De hecho está la cuenta atrás Y pone 10 minutos Y pone 8 minutos O sea que no hay más Apurando Lo he dicho un poco Lo que comentaba Gax Creo que las ideas están bien Introducen mecánicas nuevas que yo creo que se agradece Y falta, pues eso Pulir un poquito Tema de números y detallitos para equilibrar todo bien Y a partir de ahí Yo creo que podemos tener una temporada bastante chula Eh, ¿quién me queda por aquí? Widow A ver A mí no me gustan los cambios Así que antes de descubrir Que hay Iven es top 1 junglas Un cedo Ahora que Iven es top 1 junglas Por los ítems de super nuevos Un 5 Ilusiona muchísimo Los ítems de super E Es que no sé Por qué te quiere fichar Ningún equipo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Se pelean por el Iveso Yo Yo voy a hacer la referencia Esta de Como ha hecho Blob de Pino Pues yo voy a hacer La de que rico un 10 A mí me gusta mucho También te digo Que el amigo Me dice hace 2 minutos Literalmente Que como no le va a gustar Y dice No me gusta nada Un 0 ¿Sabes? Es verdad Eso es cierto Eh A mí personalmente Me parece maravilloso Me parecen Bastante guapos La verdad Dan variedad al juego Aunque No me gusta Que hayan quitado algunos ítems Más uno Yo los habría dejado todos El Grial Exacto El Grial El Grial El Grial duele Lo podéis dejarlos Excel fin confirme ¿En serio? No Han puesto Hat-tricks Han puesto Hat-tricks Antes de irnos Bueno Millu A esto le importará Tres pingas No lo sé Millu ¿Te importan Tres pingas Los fichajes? Importarme Me importan Pero me tengo que ir Un aplauso para Millu Gracias por venir Grande Millu ¿Tú Twitch cuál es? Millu ¿Tú Twitch cuál es? Millu Millu Cero ego Que repítelo Repítelo Millu Millu God Y haces por la mañana Stream Por la mañana A las 8 Ahí está Que no faltéis Cuando me lo encuentras A las 8 Es decir Widowmaker No lo puede ver Gracias Millu Un abrazo Vale Venga Adiós Millu Cositas que tenemos que ver El barra baja Millu El barra baja Millu Ojalá 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 Just a partir de ahora No le puede flamear A ningún Nick O sea No puede Literalmente No puede No puedes Anda ya Anda ya No no A ver Yo creo que Cállate Tío Cállate Cállate Bander a Misfits El barra baja El barra baja Just es duro El barra baja Just Pero el de Blob ya Es otro rollo O sea Bander Se va a Misfits Noticia triste Para Denny Que posiblemente Se irá De A la academia Denny Literalmente pensaba Que ya había superado Todos sus obstáculos Para ser Starting Uno de ellos En Misfits Uno de ellos Rubén Barbosa De hecho Que creo que Jugó buenos Trials In fact Sí es verdad Y de repente Ha llegado Bander Y ha dicho ¿Te gusta tu spot De support? Pues ahora es mío Hasta luego Efectivamente Ese es el poquito ¿Cómo vemos que Bander De estar en Rogue Y ser de los mejores Según tal Vaya a un equipo Midtier Así entre vosotros y yo No sabemos Hombre De lo que podía De lo que podía ir ¿A dónde vas a ir? Alejandro Cotrina Alejandro Cotrina No me sé el roster De Misfits todavía La cuestión es un poco esa Te voy a decir Una cosa Creo que Misfits No sabe el roster De Misfits todavía Yo eso también lo creo Si hablamos Como no sabemos roster A nivel organización Hombre De irte de Rogue A Misfits Como tal Es verdad que ha tenido Una buena temporada A Rogue Pero no creo que sea Un club peor La verdad No, no, no Es que a Rogue A Rogue lo meto Midtier Claro, por eso Has cambiado Midtier Por Midtier Realmente O sea A los otros El top 4 No puedes ir Claro Es que te cambien Por Mikix O por Rápido 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 Me da igual Poe a TSM Como ha puesto Como ha dicho Blog First Jacob Wolf Pobrecito No se va a ir Ocelote Podemos hacer El matiz aquí Que es lo que he puesto Esta mañana De que TSM Intentó hacerse Con Bueno, con Perks Y con Humanoid Esto creo que no se sabía Pusieron un buen dinero Encima de la mesa De hecho No fue el único equipo DNA También os lo puedo decir Que no ha Bueno, que ha intentado Ir a por Humanoid De hecho Os puedo decir que 100 Thieves Puso 1,5 millones Encima de la mesa Pero parece ser Que el midlaner Se va a quedar en Mad Lions Para el año que viene Caldedilla Luego Tenemos Más noticias Que tenemos por aquí Lo que dijo Ocelote Que Ocelote Ayer dijo una cosa Pero hoy ha dicho Oye chavales Que Todo lo que vamos a hacer En el LoL Lo hacemos Porque queremos Ganar el Mundial Y si no os gusta Pues ospáis y apoyáis A otro equipo ¿Vale? Ha dicho eso De hecho Mira Tengo las Las declaraciones aquí Dime dime ¿Cuáles son las declaraciones? Es que Me lo ha abierto Me lo ha abierto Antes Para mirarlo Que lo ha subido Razablan Si no me equivoco Así que voy a abrirlo Por aquí Lo tenía A la vez Lo voy a abrir Lo he borrado El puto artículo ¿Cómo? Vale Lo tengo No, no lo tengo Lo han borrado Creo que lo han borrado Pero eres tonto Pero no sabes ver A la primera Si lo han borrado ¿Y usted? Y así amigos Es como acabamos El programa de hoy ¡Tómatela! Lo han borrado Bueno pues ya está Y luego Lo último Lo de la Liga Rúñica No entiendo nada Quiero solo lanzar un mensaje Muy breve A lo del tema De la Liga Rúñica Bajo ninguna circunstancia Debe existir La posibilidad De que No haya En una competición De deportes electrónicos Una normativa Sobre los subs Y en el caso De que no exista Pues ya no me importa Vale, vale Sobre los subs Soy gilipollas Sobre los bugs Y en el caso De que no haya normativa No creo Uno Que se deba tomar La decisión en caliente Dos Que no tengan que ser Los jugadores Quienes tomen la decisión De que se hace Vale Una vez dicho eso Ya nos podemos ir Gracias a todos Gracias a nuestros patrocinadores NVIDIA Instant Gaming Gracias también A Rockstar Gracias a BlobGG Gax MFractor Widowmaker No sé quién es Arroba Ha venido Millu también Arroba Injustificado Control Control Que está por aquí Sois unos guapos Y ahora Los vamos a dejar Con la cuenta atrás De Universo Valorant Que le queda Un minuto Un besito Y Hasta mañana Hasta mañana Hasta el viernes Hasta el viernes Hasta el viernes Universo Valorant Hasta luego Chao Universo Valorant